Para la nutricionista Isabel Noemí Tejada, el sobrepeso y la obesidad son un grave problema de salud en aumento, que por demás sigue incidiendo en el surgimiento de otras enfermedades entre niños, jóvenes y adultos. Como es la hipertensión, la diabetes, enfermedades que tienen que ver con la estructura ósea, porque el sobrepeso a medida que vamos entrando en edad va afectando nuestras rodillas, tobillos, aparatos locomotores. Explica que desde el punto de vista nutricional, el 70% de las acciones para contrarrestar la obesidad se basa en la prevención, orientando a la población. Para poder seleccionar de forma adecuada su compra de mercado, sus porciones de ingesta, a fin de qué? De adoptar una alimentación adecuada. La nutricionista y catedrática universitaria pide a la población adoptar estilos de vida saludables, como caminar y reducir la ingesta de azúcares, y a las autoridades asumir su responsabilidad de educar desde las aulas sobre el riesgo de la obesidad. Es responsabilidad de las autoridades dotar a la población de la educación alimentaria y nutricional pertinente. Recomienda consumir frutas, vegetales, ejercitarse y reducir la ingesta de alimentos con altos niveles calóricos para evitar el sobrepeso y la obesidad. Martina Espinal, Noticentro.